Bueno, yo les traigo una invitada muy especial, ella es Tatiana Barrera, pero quisiera saber si está por ahí conectada y que sea ella misma quien se presenta. Bienvenida a Inbox 13. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, así es, yo soy Tati Barrera, streamer, cosplayer y influencer gamer. Maravilloso, ¿qué tal si aprovechas y nos cuentas cómo apareces en redes sociales? Bueno, en Instagram estoy como arrobatati.barrera, en Twitch como Tati Barrera y en Facebook Tati Barrera, igual como página. Bueno, maravilloso. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas cómo empezaste con el mundo gamer justamente? Bueno, mi historia con el mundo gamer se transporta a mis cinco años. Yo pues tuve mi consola de Nintendo a esa edad. Luego, pues bueno, esa me la regaló mi mamá. Luego mi papá me dijo, no, tienes que jugar algo que realmente te enseñe, sí, hacer otras cosas, que tengas más habilidades, de pronto un poco más de atención. Y me instaló Age of Empires en el PC. Entonces, digamos que esos fueron mis dos juegos principales para iniciar. Luego de esto, pues bueno, tuve varias consolas, jugué Grande Foto San Andreas, que es un juego muy popular. Pasé por muchos, muchos juegos, por Play, por PlayStation, por Xbox, por Nintendo, por varias consolas. Y luego, al cumplir, digamos, la mayoría de edad, casualmente estaba buscando a una persona pues que le gustaran los niños, que le gustaran los videojuegos y pues que supere manejar tema de ventas y publicidad. Y ahí fue donde inicié a trabajar con Nintendo. Luego pasé por Xbox y último por PlayStation Colombia. Pues lo cual me hizo saber muchas cosas, tener conocimientos de cosas muy técnicas de los videojuegos. Estar en el mundo como de las primicias, sí, cuando se iban a lanzar los videojuegos. Entonces todo eso yo lo plasmaba en mi Instagram pues sin ningún, de pronto ninguna segunda intención, sino como decir, bueno, chicos, a los que les gustan los videojuegos se va a estrenar hoy, God of War, se va a estrenar hoy, trae el bandico, ten en el centro comercial tal, va a haber una activación. Y así empecé a ganar seguidores. Luego un amigo me aconsejó, me dijo, bueno, tú tienes todo el potencial para ser influencer, ¿por qué no lo eres? Y me lancé a ese mundo, me fui lanzando y ya después de que tenía muchos seguidores pues tomé la decisión de streamear. Ok. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de transmitir en vivo y en directo? ¿Cómo la has sentido tú? Bueno, al inicio, nervios. O sea, yo siempre le digo a la gente como, uy, fue difícil, fue duro al inicio, tanto ser influencer como streamer, porque tú no sabes cómo va a reaccionar el público. Claro. Fue que tengas dos, tres personas al inicio, sí, yo decía, bueno, no importa que no me vea nadie, pero afortunadamente tenía mi comunidad ya medio formada. Entonces empecé con 10, 20, 30, ya como en un mes o dos meses ya tenía 200 personas en vivo y en directo. Y les gustaba lo que yo transmitía, porque no era lo mismo que de pronto otras chicas enfocan su contenido, sino que realmente veía que me apasionaba muchísimo, o bueno, me apasiona en los videojuegos. Entonces sí hubo nervios al inicio, pero ya cuando prendía la cámara era pues simplemente ser yo misma, concentrarme en el juego y pues interactuar con todo el público, con todos mis seguidores, mis mapaches. Y bueno, ¿y cuáles dirías que son tus juegos favoritos actualmente? O sea, una persona que se conecte a tus transmisiones, ¿qué puede encontrar? Bueno, digamos que yo no soy de un solo juego, ¿sí? Eso lo decidí desde hace mucho tiempo. Empecé con Dios de la Guerra, con God of War, el último que salió en 2018. De hecho, pues soy súper fan de Kratos. Entonces ese es mi juego favorito. Ok. El Dios de la Guerra. Entonces es el más pro. Luego le sigue Mortal Kombat. Y ya de ahí en adelante, pues yo juego de todo. O sea, a mangas, Fall Guys, lo que me pongas, mejor dicho. ¡Oh, wow! Me gusta compartir mucho con la comunidad. De pronto lo único que no juego y es porque me parece muy cliché en algunas chicas de la plataforma, es Fortnite y Free Fire. Eso es como lo único que no juego, pero por salirme como de... Del molde. Como de lo normal, sí. Bueno, me parece maravilloso. Y las personas que se quieran conectar a verte, ¿cada cuánto haces estas transmisiones? Bueno, la transmisión yo las hago todos los días. Todos los días, a excepción de los miércoles y los viernes, son los días, pues, que son recomendados para descansar. Pero de resto, todos los días estoy en Twitch a partir de las 6 de la tarde todos los días, excepto miércoles y viernes. Y en Facebook estoy a partir de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Maravilloso. Bueno, ¿qué tal si le das un consejo a las personas que de pronto están interesadas en empezar en el mundo gamer a hacer sus streamings, pero no saben muy bien por dónde empezar o les da un poco de pena? Mejor dicho, tantas excusas que uno se pone a empezar ciertas cosas. ¿Cuál sería ese consejo para que las personas se motiven a hacerlo? Bueno, digamos que hay muchas personas que quieren y me han escrito, me han dicho, Tati, yo quiero ser streamer, quiero ganar mucho dinero. Eso es lo primero que me dicen. Y yo digo, bueno, ok, primero lo primero. Si tú te vas a meter en este medio para ganar dinero, mejor no lo hagas. Mejor ve y haz otra cosa que te produzca dinero y sale. Porque estas cosas, esto de hacer stream, esto de los videojuegos, es una pasión y tiene que ser disciplinadamente. Entonces, una persona me dice, como no, me voy a salir de mi trabajo y voy a estar haciendo lo que me gusta, streamando videojuegos. Listo, hágalo, hágalo, pero con constancia y con disciplina. Porque, pues, a pesar de que uno es muy independiente, esto es como una telenovela. Esto es como la gente espera que tú estás en vivo o en directo a esa hora. Entonces, si tú un día dices, ay, no, qué pereza, y al otro día, no, tuve que hacer esto, o dejas de transmitir una semana, es una semana que puedes perder la audiencia. Entonces, esto es de disciplina. Tú te pones tus propios horarios, tu propio jefe sin ser Herbalife. Pero sí, o sea, literalmente, tú tienes que ponerte muy juicioso. Entonces, si uno quiere empezar en este mundo, primero es la disciplina. Segundo, es saber interactuar con el público y ser tú mismo. Eso es muy importante, muy importante en una comunidad. Ser tú mismo porque no vale la pena que tú finjas ser algo en la cámara y luego en la casa o cuando te encuentren, seas otra persona. Claro. Serían como mis tres consejos principales. O sea, autenticidad, constancia, ¿y cuál sería el último? Pues disciplina. Disciplina. Sí, autenticidad. Y, ah, bueno, no hacer las cosas por dinero, sino por pasión. Ah, ok. Me parecen excelentes consejos. Bueno, pues nada, infinitas gracias. Sería muy chévere verte también, como que he visto a varias chicas que hacen, pero sin duda tú lo estás haciendo diferente, así que felicitaciones por esas recomendaciones. Ah, bueno, momento, antes de irte, ¿alguna recomendación de un juego para las personas que ahorita está en tendencia, alguna tendencia que nos quieras votar? Claro que sí, de hecho ahorita está en tendencia Fall Guys. Es un juego muy, muy divertido en el cual tú puedes participar con 10, 20, 30, 40, 50, 60 personas. Si las quieres reunir en un parche, las puedes reunir, o sea, puedes hacer tu propia sala privada o puedes competir con varias personas del mundo. Ahorita, actualmente, el 21 de junio se lanzó gratuitamente para todas las plataformas. Es un juego que recomiendo 100% para que se desestrese, para que se rían un montón, para que compartan con sus amigos. Es súper recomendado. Bueno, Tati, muchas gracias por tus recomendaciones. Gracias por hacer parte de Inbox 13. Mientras tanto, las personas que siguen conectadas, quiero invitarlos a ver un nuevo capítulo de Diestra, de Dios Padre. Y de nuevo, gracias Tati por hacer parte de Inbox 13. Por ahí estaremos conectadas. Un abrazo grande. Gracias a ti. Chao. Chao.